Yo creo que es hora que el televidente ya quiere sonreír un poco, ya hemos renegado bastante. ¿Qué viene? A ver, si yo te hablo de Caballito... ¿De Caballito? ¿Caballito? ¿Dienes son los caballitos de la peluquería donde me sentaba mi vieja para que me corten el pelo? Caballito es uno de los cómicos ambulantes, ¿ya? Fundadores de lo que conocemos hoy por hoy, no junto con Tripita. ¿Ya? Fueron los que por primera vez se hicieron conocidos como cómicos ambulantes, o sea como los cómicos de la calle. Si usted se ha reído en la calle con Caballito. Es hora de que conozca su historia. ¿Quién es Caballito, el cómico ambulante en la ley de la calle? Eso. ¡Llamas de ambulantes peruanos! ¡Todos son carajos venezolanos! ¡El cobrador venezolano! ¡El super venezolano! ¡El que vende venezolano! ¡Tú te vas a callar, llamas de peruanas! ¡Todas son venezolanas! ¿Dónde estarán estas p***itas carajos? Este tremendo cómico ambulante no es ningún caballo viejo, ni tampoco un caballito de palo. ¡Se soltaron los caballos! Este hombre es uno de los humoristas de la calle más querido del pueblo. Basta que Juan Carlos Hidalgo, el famoso pimpollo o caballo, comience el ruedo para hacernos reír a Carcajado. ¿Ya me tienen con jugo tizana, arepa, bomba, vende limonada? ¿Cuándo el Perú p*** dio limonada? ¡Vienen estos días a vender limonada! ¡Por culpa de ustedes paramos con diarrea, m***a! Yo siempre digo, nunca fui famoso. Simplemente soy popular. Soy del pueblo y me seguiré quedando con el Perú. ¿Tú eres peruano? ¡Venezolano! Hermano, mucho gusto que estés en el Perú. Este es el único país que tiene los mil oficios. Acá en Nadia se muere de hambre. Porque esa es una tierra bendita, sangrada. Acá en el terremoto, sacá en el diluvio, sacá en mi m***a. ¿Y sabes por qué no hay nada en el Perú? Porque Dios es peruano, pero me m***a. Por supuesto que sí. Tengo otros hijos, pero ya hicieron su vida. Pero esta niña todavía no. Ella vive conmigo, sueña conmigo, come conmigo, llora conmigo. Y todo eso me siento más importante porque es la razón para seguir viviendo hasta ver a una gran profesional. ¿Tú te emocionas cuando hablas de ella? Sí. Es la niña de mis ojos. Hoy en la ley de la calle descubra qué hay detrás de este caballo de pura sangre. Un caballito que con 60 años de edad sigue galopando hacia los escenarios. Y con esa potente e inquebrantable voz hace reír a grandes y chingos. Pero yo te voy a dar un consejo. Cuando tu mujer te ojola, no le pegues. No le pegues. ¡Cástígala! ¡Cástígala! ¡Te lo juro! Disculpa, ¿pa' qué p*** eres así? ¡Demás me c***o! Otros dicen, ¡ay, qué grosero! ¡No es grosería! Este es el idioma nacional. Somos lo que somos y nadie nos va a cambiar. La sedita está sacando un clavo. Se mete un martirazo en el dedo. ¿Qué p***o va a decir de valor? ¿Acaso va a decir, oh, me chanqué mi dedito? Mi respeto. Pero otro día no salgas así. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? A los tiempos. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? Caramba, es un gusto volvernos a ver. ¿De cuánto tiempo? ¿Se han acordado que todavía existo? Estás más guapo, creo, ¿eh? No, se va por el corte de pelo y me ha chivolado, me ha chivolado. Me ha chivolado. Mira toda la cantidad de bebes que tiene. ¡Qué lindo! Están viendo esas bebes, esas bebes. ¡Mira! ¡Uy, qué lindo! Ya que caballo no me puedo... ¡Habla, sonido! ¡Uy, cuántos peluches! ¡Ay, amiga! ¡Eres el mayor! ¡Uy, grandote! ¿En qué momento te regaló? El 14, el Día del Amor. Se había portado mal, seguro, un día antes. Creo que para encender esa diagula... Tengo una muñeca maravillosa. ¿Una muñeca? Una muñeca que se la regalé a ella en su momento más emocionante de su vida. A ver. Mira, y esta muñeca abre y es hermosísima, te lo juro. A ver. ¡Muñeca! ¡Mira esta muñeca que tengo! ¿Ella es tu hija? Mi hija. ¡Oye, qué guapa tu hija! ¡Hola! La Tamara, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la chiquitita? ¡Claro que sí! La primera entrevista ya... ¡Oye, pero son igualitos, pero ella más bonita! Bueno, yo cuando era chiquita también era guapa. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Conforme el tiempo va pasando, uno se va deteriorando. Este tremendo humorista chimbotano de corazón, pertenece a la guardia vieja de los códigos ambulantes. Caballo llegó a Lima cuando solo era un hijo. Acá, al lado de su querido amigo Tripita, tras un hecho sufrimiento y dolor, fundaron hace 48 años el Teatro de Humor Callejero. Y me siento muy orgulloso que la gente de la Alameda Chabuca Granda me quiera y me respete y me valore. Y lo importante, para que tú te mantengas, tienes que renovar tu trabajo. Siempre ser actualizado. Hacer lo que está de moda, lo que al público le gusta. ¡Vamos! 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 Hemos ingresado a la intimidad del genial caballito. Y estas bellas mujeres son las fortalezas de su vida. Mayra es su compañera desde hace 18 años. Él la conoció cuando ella era una bailarina del programa de Coco Giles. La vio y simplemente quedó enamorada. Lo amo. Es una familia que se ha construido en risas, en llantos, en momentos alegres, momentos tristes. Pero creo que eso se basa en la familia, ¿no? La familia es así. Acá tengo mi manager. La única. También. Es la manager de los dos. La que nos ama y nos quiere. La que nos ingríe. La que nos lava la ropa. La que nos viste. La que me dice, córtate el pelo. Me corta las uñas. Y ya sabe, no es todo algo más. ¿Ya? Y la luz de sus ojos es sin duda su pequeña Tamara, una carismática jovencita que no solo ha heredado su rostro, también su talento. Pertenezco a la orquesta, las abrazas de la cumbia, y es lo que me gusta en sí. Desde chiquitita me ha gustado bailar, me ha gustado lo que es, tal vez no ser cómico, pero tengo el talento obvio de mi padre y de mi madre juntos. Y saben que es el mejor cómico del país y uno de los más antiguos, que día a día nos da alegría a nuestras casas, llega, nos hace reír, el almuerzo, risa. ¿Qué tienes, hermano? ¿Yo? Sí. No, sino que... ¿Sino que? Sino que... Sí, por favor. No, sino que... No, sino que... ¡Qué, tranquilo! Te voy a hacer reaccionar a la odeta, tres hermosuras. ¿Cómo te llamas? A ver si vuelve a la vida. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Ah, Álvaro. Álvaro, muy bien. Álvaro, ¿cómo te llamas, mi amor? Lice, Lice, te presento a Álvaro. Hola. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, no! Hace 18 años, Caballito y sus compañeros llegaron a la televisión para darnos grandes alegrías. Con este noble oficio, se ha sacado adelante a su familia. Dime, mi amor, ¿qué planes tienes para este futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Estudiar Derecho. Esté estudiando Derecho. ¿Qué? ¿Qué planes tienes para este futuro? Ser profesora, qué lindo. ¿Qué te gustaría hacer, mi amor? Visitadora. No te vas a ir. Mamá, no te vas a ir. Mamá, por favor. Especha lo que te lo... ¿Y has caído? ¿Y por qué te pusieron cara y caballo? Me pusieron porque hice un papel de un caballo de la plaza San Andrés, un sketch. Y aquí Pompín, el heranito, se subió encima mío con su espada. Viene un cómico y dijo, oye, este caballo no se mueve. Me pusieron mis orejas de caballo, una montura. Y viene un cómico y dice, oye, este caballo no se mueve. Y pam, me metió un cachetadón. Y me han dicho que no me podía mover. Y viene el otro, que este caballo no se mueve. A ver, pam, me meto con este cachetadón. Y mi cara estaba roja, roja. Y dice, ahorita vas a ver. Hasta que me meten el tercer cachetadón. Y reaccioné. Póngulos, correteo, dijo, mire, este caballo era la verdad. Y fue. Y quedó. Esta es la revancha del gran caballo. Un hombre que sueña con regresar a la televisión para seguir ofreciéndonos más de ese genial talento que Dios le dio. Un caballito con corazón de oro. Entonces seamos conscientes de que el Perú está en stand-by. Pero gracias a su pueblo, gracias a sus cómicos, seguimos con vida y seguiremos por los siglos del cielo porque nadie nos va a derrotar. Ni tú, mi a*****, ya sabes. Que viva el Perú. Viva. Que viva los cómicos ambulantes. Viva. Y que viva nuestra selección que ya está en el mundial. Viva. Que viva. Qué tal bravo, es el caballito. Juan Carlos Hidalgo, caballito. Bueno, que está completamente acualizado. Se valió como barra el pata de acá y le va a jalar el pelo. Esa es clásica, clásica, clásica. Y al otro lo empuja. Qué maleado el caballito. Ya, pues no practiques conmigo. Disculpa, me emocioné, pero no es una porra increíble. Así me trata, pues, así me trata. Aparte.